Eh... ¿Jugamos para...? No, ahorita, no es más. Qué rico dedo. Largo, ¿eh? Más largo que un día sin pato. Yo tengo unos dedos, chat, que para hacer exámenes de próstata, yo creo que sería un erudito. Podría detectar cualquier cosa. Yo creo que me lo propongo, te miro a la próstata y de paso te miro a la garganta, ¿sabes? Pero me lo tengo que proponer fuerte. Lo que pasa es que no me ha metido. Deja de antojar. Me toca un pulmón, claro. Yo como los perros que detectan enfermedades, pues igual, chat. Pues tengo una Mozambique de puta madre. Bueno, lo de las armas sigue igual. O sea, llevo tres partidas que me ha dado una Mozambique. Vale, gracias. ¿Veis? Hay que quejarse. ¿Y yo? Un protector para protegerte, gracias. Buah, no se ve una mierda, ¿eh? Con esta mirilla. Se lo ha cambiado. Es que yo también uso, la verdad. No te voy a dar la mierda. No he entendido qué haces. Pues noto que para, a la hora de traquear y tal... Voy a seguir mirando cosas, chat. Callaos en la boca. Tú también, cállate en la boca. Tú necesitas todo, todo el rato. Venga. ¿Qué más necesitáis? Decídselo al tito FES. Vamos a pegarnos. ¡Mira, mira, eh! La lluvia... No llego, ¿no? No llego, no llego, no llego. Parca. ¿Qué hace el buen dorado? Lo mismo que el lila. Lo mismo que el lila. En la cadencia, básicamente. Lo que pasa es que esta escopeta, pues... Esto ha sido muy guardo. Estos como son. ¿Cómo quito la predicción? Joder, te he apechugado con lo botado. Pues sí, la verdad, lo he intentado, chaval. A ver, veníamos tres. No podía hacer nada. ¿Eres tonto o qué? ¡Así se ulta! Se han pirado, ¿en serio? Te han vendido de esta forma. Buena, Horizon. Qué vendida, literal. Ya encontré esa original. Todo el pelotón enemigo a tomar por culo. Dilo, 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 dilo. Quiero una partida, dilo, dilo, dilo. Todo el equipo a tomar por culo. Partía un poco kek, pero tampoco hemos visto más gente. Allí hay un pack de supervivencia. Allí hay un pack de supervivencia. Posiblemente un crabber y me haga un pajote. No. No, todos corren más que yo. Voy en muletas. Voy en muletas. Como hay armas, me la van a quitar. Le tiro la Q. Para joderle. No porque he llegado a ver. No me pierdas. Full energizer, papá. ¿Para qué? Tírale la Q. No, porque tampoco quiero que se tire. Vamos a ganar una partida. No parece que haya nadie. Vamos, full energizer. Pues la pipa no sé dónde estará. ¡Me di! Son dos. ¿Dónde van? Un pack de supervivencia. Mucho rojo. Uno de los malos ha aterrizado cerca. Mirada al cielo. Un pack de... ¿Dónde? Veo a un malo. ¿Quién está cerca? Sin claridad desplegada. Rújame las llaves. ¡Vamos! 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 Por aquí hay nadie, ¿eh? ¿Se ha subido? ¡Vamos! ¡Vamos! El equipo eliminado del conjunto de datos Lo ha dejado yo Que lastima, como no le he dado Porque la comunidad española juega mas solos que en equipo Porque la comunidad española le gusta mas interactuar con la gente Por ejemplo, si yo no hiciese este tipo de contenido No te habría leído tu comentario La gente, bueno también hay españoles que juegan sin hablar evidentemente Pero de normal es mas que nada porque nos gusta mas interactuar con nuestro chat Los que no lo confiaron, joderos Pensáis, me puedo sentar en el banquillo un mes Pero luego salgo al campo y soy el pichichi Utilizando yo referencias de fútbol, eh, cuidado